Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de The Witcher 3 Wild Hunt Ultimate Edition Ya sabéis, es la serie que le estamos haciendo al juego en la dificultad más alta desde el inicio Va a ser juego, todas las misiones del juego principal, Hearth of Stone, todas las misiones de esa primera expansión Y luego Blood and Wine Bueno, vamos a hablar con el enano Willis Rex, supongo Y vamos a hacer su secundaria Y después de eso empezaremos a perseguir al grifo ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Qué ha sucedido aquí? Oh, fue un poco caliente la noche, así que he puesto fuego a mi forja Tengo una buena ropa, y me ha dado un poco de ropa, y me ha dado un poco de ropa ¿Qué piensas que sucedió, Demwitt? Unos malditos me han puesto la luz en mi laboratorio Lo siento, enano Todas las putas de... Yo he quedado aquí en mitad de un año, pensé que me vieron como uno de ellos Pero todo cambió cuando los negros vinieron Y yo solo Smith alrededor, así que me he servido a sus garras Me dame, la historia del enano es un poco una putada, ¿vale? Le escupían y todo, pobre Tampoco tengo ojos de gato Yo sí, yo sí Yo sí que los tengo Vale Un incendiario retorcido Esta es una misión de estas sencillotas De... De ir explorando un poco la zona Y encontrar al culpable Empezamos con un rastro aquí Un hombre corpulento Podría ser yo perfectamente Aunque no vivo en Huerta Blanca Pero bueno Está meado He hecho una meada aquí Mientras bebía Muy alegremente He hecho todo el meaco ahí Mientras le pegaba esos chupetones al vodka Más feliz Vamos Estoy diciendo Ya he quemado la casa del puto enano este Ya puedo seguir con mi vida Tranquilamente Antes de seguir Me llevo esto Lo sabe Cristo Todo un maestro de... De esconderse, tío O sea Me quito las botas Y aquí no pasa nada ¿Sabes? Como un puto amo Y me las vuelvo a poner Al otro lado del puente Como todo un genio Algo ha salido de los rastros Los derrotadores Pero él conseguía escapar Seguimos del rastro Lo he dicho Es una misión muy simple Es típica misión Para que empieces a... O sea Para que empieces a... A entender un poco El tema de cómo Traquea y herar Las pistas Y todo eso Traquea Hoy la palabra Pero no mal Hay manchas de sangre por aquí Y nadie Dice nada Hombre, si hay un tío herido En esta casa Igual es La persona ¿Me dejas guardar el juego? Creo que estaba aquí Hola Nap 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 Nip 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 Oh, nuestro arsonista es un charmer también. Vamos, Smith quiere hablar con ti. Yo no hablo con un no-humano. Los hijos de mierda todos y los dwarves son los peoros. Los malditos pequeños magpies hacen algo para oro. Ellos van a forzar las piedras que los negros llevan a nuestras vidas. ¿No es cierto? No, no estás. No. Podemos trabajar esto de hombre a hombre. Si te doy el oro, no me mandas. Mi mamá, me daré 50 monedas de mierda por ser un puto chivato. O sea, por no ser una persona honrada de eso o nada. ¿Te vienes conmigo, gilipollas? ¡No puedes comprarme! ¿En serio? Calmate, ven conmigo, anda. Es corio. Vale, ya tenemos al borracho atraído mágicamente. Así que me escorta el pirómano hasta el herrero. Y una campesina entra ahí en la casa como si fuera suya. Dios, es lento como el infierno. ¡Nep! Vamos, Nap. Está aquí al lado la casa del herrero, pero vamos a tardar como 7 horas en venir. Venga, ya Nap, hombre. Joder, la madre que lo parió. Ahora lo atacan las gallinas y las ocas y lo matan. Me reiría como un gilipollas. ¿Qué estás haciendo, negro? Has pisado un ñordazo, ¿verdad? Sí, la habías pisado el ñordazo bueno, eh. ¿Qué quiere volverlo a pisar, imbécil? Ah, ha hecho gracia. Qué limpiados ahí el truño de la bota. Joder, Nap. Madre mía. Y ahora lo piso yo. Bueno, perdón. Mis botas no se manchan porque soy un bruja. Es cara de mis botas no se manchan porque soy un bruja. Vamos, Nap, hostia, hijo mío. Madre mía, Nap, por favor. No vuelvas a jugar con Chetty. Que no se llaman la canción del emperador Emil. Chetty es un tonto. Vamos, Nap, hombre. Por Dios. Venga, atravesas gente, Nap. Nunca habría pensado eso de ti. El bueno de Nap. Conocía bien a tu madre. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Aquí vas. Un pyromaníaco pyromaníaco en la sangre. ¿Nap? ¿Tú? 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 No, Willis, te pregunto. ¿Tú? 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 Tan solo un árbol, lo van a colgar, oh dios, un castigo muy duro. No se ponía de... de aprendiz de este tío, no me jodas. No, no, en serio, no se ponía como aprendiz de... del enano. Estoy flipando. Que lo... ¡Ja, ja! ¡Lo van a ahorcar! ¿Se verá como la ahorcan? Estoy flipando, tío. Estoy flipando. Me ha dado unas coronas de mierda. A ver, enséñame la mercancía. ¡Ja, ja! ¡Hostia, qué buena! ¡Qué grande, macho! ¡Qué putamente grande! Bueno, los bichos... o sea, las cosas de monstruos las podíamos vender. A ver, primero quiero ver... Quiero ver qué necesito para hacer las bombas. Necesito una al menos. Colmena, causa daño por metralla, los enemigos que se encuentren en el rayo de explosión. O si me un cigarro... no. Colmena. Necesito calcio equino. O sea, mierda de caballo. Dios. Mierda de caballo, correcto. Y para golondrina necesito... Eh... Sesos de sumergido y cedidonia. A ver. Por un casual... Por un casual tienes mierda de caballo, amigo. No. ¿En serio? No tienes mierda de caballo. ¿Qué herrería es esta? Por Dios. ¿Qué herrería es esta? Artesanía, desmontar... ¿Tendré algo? Ya empezamos con los tutoriales. No creo que tenga nada que al... Que al desmontarlo me den mierda de caballo. Supongo que no. Supongo que no. Pues nada, ahora que... Dios, estoy flipando, tío. Estoy flipando. No hay nada que me... Pues nada. Pues nada. Ya le compramos la mierda de caballo... A otra persona. Flipando. Flipapando. A ver, tenemos a la herborista aquí. No, pues no. Aquí está el cazador. Pues entonces vamos a ir primero a la herborista. En el camino... Primero vamos a ir aquí. Esto es despejar... Sí. 96% seguro de que eso de ahí es despejar ese... Ese lugar. Dios, he hecho que cuelguen a un tío ahí por la... Por la cara. Genial. Bueno, también era un puto pirómano. Que se joda. El gilipollas. Quería poner de excusa que estaba borracho cuando lo hizo. Ya, claro. Yo también estaba borracho cuando maté a la prostituta. Y cuando encuentre el cadáver, la ley me joderá. No puedo decir... No, es que estaba borracho. Oh, la prostituta ya estaba muerta. Aserradero. Partida guardada. Y ahí el lobo. Coño. No ves como atacar a guarnición. No ves como atacar a guarnición. Me ha matado el oscuro. Gilipollas. De verdad. ¿Qué coño ha pasado? No. Vamos a cargar partida. Me ha matado el puto imbécil de... El del guardia de Nilfgaard. Por eso has perdido dinero. Madre mía. Madre mía. Las buenas fantas. Y la gente gritando de fondo. La madre que los paria. Bueno, no pasa nada. Vamos a dejarnos un poco... Se puede dar la situación de que me ataquen los dos grupos. ¿Sabes? Se puede dar la puñetera situación. De que me ataquen los dos putos grupos de enemigos. Y me río un huevo. Y lado de lobo. Vale. Aquí hay... Aquí hay buenos amigos. ¿Qué pasa? Odio a estos bichos, tío. Los Bulls los odio a saco. Tío, tío. Vale. No nos cuerdas. Me como un huevete. Dios. Ha salido uno más. Como me ha dado esa... No sé. Me ha dado una hostia invisible. Os empiezo a odiar esto, pero muy mucho, eh. Como me ha dado una palabra. ¿Qué pasa? Ayúdame... a calputas es, vale, y creo que ya no, si, ya a matar a calputas, no se porque cada vez que limpias un asentamiento cuando viene a la gente se hace por la tarde de golpe, en acuerdo, no te preocupes, y ya con card lo he hecho bien, lo he hecho bien, nivel 2, por fin, solo me ha llevado 4 videos llegar al nivel 2, solo 4 videos, casi nada, vale, sangre de monstruo, papapapam, nos tomamos una botellita de agua muy rica, la botella de agua lo bueno es que regenera mucha vida, durante mucho tiempo, eso está guay, no me importaría ver tu género de mierda, vale, no es diente de león, lo que buscamos es ceridonia, ceridonia, no diente de león, así que lo que vendes no me interesa una puta mierda, hasta luego, a ver si encontramos a alguien que empieza a vender cosas buenas, tío, nos ponemos para que salga de día, simplemente para ir curándonos con el perk que tenemos, y el personaje, dios, que pesado, es con los mutas, tenemos uno puesto, pero no nos va a servir para nada, aunque bueno, nos va a dar 50 de vida, que oye, no está mal, que sí, vitalidad más 50, que no hay otra, no hay otro juego, no te alteres, puntos de adicionales 4, vale, entonces nos subimos, Axia, no, Art, Art, Igni, Art, nos subimos otro nivelico de Art, y cuando tengamos para subir la habilidad de... de... de, 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 cool, uf, estas tres van a estar chungas, cuando tengamos para subirnos Itrin, pues la seguiremos subiendo, ya he dicho, va a ser una build rara, pero va a estar muy guay a niveles altos, Vale O sea, ir a niveles altos Va a ser Dios Va a ser, o mi cabeza Quiere pensar que va a ser muy buena Vale, por favor Pero, oh shit Vale, ladrones Los deserteros no me preocupan Mucho What the fuck What the fuck Me hubo una Un sorbito de agua Te vamos a despellejar Nope, nope, nope Vale, muertos Un bueno sandwich Celidonia Una que me ahorro de tener que comprar luego Y algunas cositas Están bien Están bien Vale Siguiente punto Este de aquí Y creo que por aquí había una misión Creo, eh No estoy muy seguro Eso que es Una persona Un lobo Bueno, vamos a Oh, otro Oh, ¿de dónde has salido tú? ¿De dónde has salido tú, amigo? Hostia ¿De dónde habéis salido vosotros? ¿De dónde habéis salido vosotros? Vale, eran Eran parte del Campamento también Solo que Nos estarían meando Jo, vete tú a saber Me ha extrañado La verdad es que sí Que me ha extrañado un poco Que solo hubiera dos enemigos En el Campamento Bueno ¿Qué va a haber aquí? Tesoro protegido Vale Pero protegido ¿Por qué? Pues vale Lo que protege el tesoro Igual ha dicho Me voy a tomar el día libre Why not Why not Why not Yo estoy casi seguro De que aquí había una misión Estoy casi, casi seguro De un tío Que había perdido el carro Mato O algo por el estilo Si no la Si no está Pues chico No pasa nada Pero yo juraría Que había una Juraría Que había una de esas Por aquí Mira Hay oscuros patrullando Por aquí también Oh, mola Mira aquí está el tío Es que lo sabía Por favor Me hace bruja Me hace bruja ¿Qué pasó? ¿Hasta o algo? ¿Qué sucedió? Chába ¿Qué es? Mónster Mónster ¿Qué es? O sea ¿Qué es? ¿Qué es La cara de empanado tiene el amigo, borboteos, relinchos, sorbitos, sorbitos, devorado a devorar ceniciento, pobre ceniciento, pobre ceniciento, ceniciento, un cargamento precioso, usar tu sentido de brujo para bla 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 va a tocar luchar con sumergidos te jodes y bailas arpi lo bueno que vamos a poder saquear el cargamento la mayoría del cargamento lo vamos a poder saquear sin problemas vale están los drones sumergidos no me gustan nada tío aquí está el cargamento hola hola vamos coño no quieren venir esta es otra de las cosas que odio me ha ido de un pelo tendría que haberme esperado un golpe más hostia oh oh los tres no tío los tres no los tres no por dios los tres a la vez no no me seáis hijos de puta en esta dificultad hay que respetar el código del caballero esa duela es uno contra uno por favor señores el código del caballero el código del caballero señores el código del caballero señores corazón de monstruo quiero los sesos joder el código del caballero señores corazón de monstruo quiero los sesos joder aquí vale esto ya lo tenemos para la golondrina ahora nos toca saquear polvo de stammerford no dijo nada de eso ah mira interesante debería tomar un vistazo puede que el otro sumergido se nos eche encima tarde o temprano así que ojo la cajita no recuerdo dónde estaba pero tiene que estar en algún lado obvia obvia he dicho muchas veces que me da mucho asco cuando la gente dice eso la gente dice eso vale aquí obvia buah la atravesa en el cuello con vale necesito la puta caja y no sé dónde está y no sé dónde está cajita cajita bonita dónde estás preciosa dónde estás cajita bonita igual es súper pequeña y no la veo más ser idónea me viene muy bien pillarla de gratis luego la vamos a poder comprar sin problemas pero si no gastamos dinero mejor más por aquí dónde está la puta caja de mierda vale ya la veo caja fuerte cerrada la caja de mercader me dejas guardar el juego por favor por favor gracias 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 juego me voy a necesitar una mierda de caballo me flipa un poco que sea eso lo que más necesite te he calado te he calado te he calado he encontrado tu caja preciosa y alguien que se ve un poco como un coche de coche con un arrojado en su cabeza no hay dryads en estos aguas y nunca he conocido un drowner o un waterhack para usar una caja así que sin ningún otro suspecito creo que cuidado detrás de ti ¿eres tonto? ¿eres tonto? ¿eres tonto? vale creo que había que matarlo ahora estoy casi seguro me estoy quemando corre corre pequeñuelo corre corre pequeñuelo corre corre pequeñuelo no ops oh, lo he matado oh, lo he matado no, no lo he matado no ¿quien eres y por qué has atacado el carro? un temerio en la resistencia, en el bosque eso fue un transporte medico yo sería malo si hubiera llegado a los negros y la medicina nuestros chavos también podrían usarla tenemos muchos malos entre nosotros tú dejame ir y ellos podrían vivir y luchar una vez más por un norte libre hombre, por temeria ¡por temeria! por temeria por temeria la memoria de Foltes pobre Foltes experiencia 8 experiencia 8 experiencia 8 jajaja 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 No, a lugar de poder. En esta zona... Oh, mierda. Como odio a las putas apariciones. Mira que son sencillas de matar, pero como las odio. Eso sí, te sueltan objetos que es pasta pura lo que te sueltan las apariciones. Vale, punto de habilidad gratis. De puta madre. A ver, siguiente. De aquí lo hemos hecho todo. Nos falta esta zona de aquí, los dos nidos. Y el oso de aquí. Vale. Bueno, vamos a ir a por hablar con la herborista. Y vamos a subirnos el... No. El nivel. Personaje. Vamos a seguir subiendo... Ard. Porque no puedo subirme más Irdan. Necesito dos puntos más para poder empezar a subirlo. Así que será un punto más de esto. Y no sé... Y no sé qué más, la verdad. No sé qué más. Porque ya digo, no quiero... No quiero subir... No quiero subir el resto de señas. Seguramente iremos a algo de... Seguramente me pondré algo de alquimista o algo así. Sí, será señales y alquimista. Lo más seguro. Bueno, las pociones están muy, muy bien. Bueno, la tía tiene aquí plantas para dar y tomar. Y se las podemos robar todas. Que es lo bueno de este juego. Que la tía tiene un jardín. Pero... Puedes hacer... Ja, 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 ja. Me lo llevo todo. Me lo llevo todo. Oh, oh, oh. El licor enano. Oh, y nadie me dice absolutamente nada. Ahora viene la guardia y me mata. Y me río. Qué culito. Pásame el romerillo. El romerillo. Pero sé un poco. Por ejemplo, que Becker toma de poesía. En gran cantidad. Un pequeño que soece la dolor y trae adelante los sueños. Que es todo lo que puedo esperar hacer para ella. ¿Gryffin hizo eso con ella? ¿Telina? Sí. Me atacó a la noche. Estaba caminando en los bosques. A la noche? A la noche. En la guerra. Conocer a un niño. Pero joven. ¿Sabes? Hace cosas malas para amor. Unas hermanas, pero ella morirá. La sangre está puliendo en la espalda. Nada que mi bruja puede hacer para ayudar. Joder. Voy a intentar ayudarla. Podría intentar ayudarla con una de mis poesías. Swallow puede curar las hemorrhagas internas. ¿Pero? Los poesías de la witcher no son para humanos. Ella morirá como es. Toda la hora de escuchar a sus gritos. Toda la hora de escuchar a sus gritos. Hace lo que quieras. Estoy buscando espina. ¿Qué? Estoy buscando un buckthorn. ¿Sabes si se crea en el alrededor de aquí? Hmm. Bajo del río, donde el canal es más amplio. Pero ¿sabes que cuando fuera de la agua... Va a morir más que una vieja vieja carcasa. Cuentando en él. Estoy cagando el grifón. Necesito el buckthorn para la espalda. Milfgar aprecia el orden. Milfgar aprecia el orden. Más que probable. Hice una conversación, dice un rabazo en la cabeza. Cuento un poco de espina de cerveza en el fondo del río con tus sentidos de brujo. Y en el lecho de muerte, pepona una vez y de la poción golondrina. A ver. Para la poción golondrina... Necesitamos... Eh... Vale, ya empezamos con los tutoriales de mierda. Ciega... No, esto no, 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 no. A ver, golondrina. Me falta, lo dicho, la cedidonia, que se la voy a poder comprar a esta tía, sí o sí. ¿Sí? Uh, ¿conoces a una mujer llamada Claire? O de lo de la... Uh, esto mola. ¿Has oído de una mujer llamada Claire? ¿Has oído de aquí? ¿Has oído de ella? Un malo modo de decirlo. Claire era una amiga. La única persona que me amó en toda la orchard. Hasta su esposa Volker quarrela con el rey de la manor. Pues sorpresa, están muertos los dos. Sorpresa. Sorpresa, están muertos. Tienen algo de consuelo. ¿Por qué? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Aquí, un poco de soledad. Vale, chupi. Ocho de experiencia, sí, porque sí. Sí. Me parece a mí o la enferma acaba de levantarse. Me parece a mí o la enferma acaba de levantarse. Me ha parecido verla. Calcio equino. Vale. Tenemos la mierda de caballo, chicos. Es más justa la que necesito. A ver, necesito esto. Dos. Así que necesito vender algo. Bueno, me puedo llevar tres y ya está. ¿Y cuál es tu historia, amiga? Me dice, y tanto que lo conocemos. Enseñanza son más interesantes que el amor. El bueno de Gozlath. El bueno de Gozlath. La desterraron por puta, digo, por enamorarse. Por enamorarse. Pues qué puta mierda de historia. Digo, venga, adiós. Puta mierda de historia. Hombre, la verdad es que sí. Zorreó los padres y dijeron, venga, anda, hija. Está un poco a tomar por culo. Y esa es la historia. Vale, ya tenemos golondrina hecha. Y podemos hacer colmena también. Genial. Aceite para necrófagos ya he puesto. Y el resto, nanay. Al inventario. Nos podemos poner golondrina. Esto se va reponiendo, así que está genial. Y las bombitas para los nidos. Nos viene de puta madre. Ah, vale. Tengo que hablar con ella. Mira, tengo una poción para Lena. Podría hacerle daño mucho. Es buena gente, Geralt. Es muy buena gente, Geralt. Misión actualizada. Vale, en el hecho de muerte completada. No recuerdo. Doscientos, doscientos, doscientos. Uy, dis. Sí. ¿Qué dice? Vale, tenemos que ir al lecho del río. Correcto. Y del molino podríamos ir a estas tres cosas de aquí. Sí. Poder, podemos. Bueno, aquí vamos a tener que ir con extremo cuidado. Porque va a haber sumergidos. Y digamos que nos vamos a llevar risas. Van a tirar de mí. Oh, la del... Aquí había otra misión, creo. Sí. La de la de la de la sartén. Esta misión es buenísima. Ahora la hacemos al volver. El primero vamos a... Que no hayas sumergidos, por favor. Por favor, que no hayas sumergidos. Vale, ya ya... Joder. No... Me he necesitado mucho para... Vamos a cruzar y vamos a ir a los puntos de interés de por aquí. Bueno, aunque me interesan más estos tres. Lo bueno es que ya tenemos golondrina. Ya con golondrina no significa que nos vayamos a salvar de inmediato. Pero, ojo. Es una poción de regeneración que nos va a venir muy bien. Está lloviendo. Me hace gracia que nadando no puedes llamar a salvinilla. ¿Qué pasa? ¿Que nadando no puedo silbar o qué? Buceando, vale. Pero... ¿Por qué no voy a poder nadando? Juego. Es injusto. Injustice. Deberíamos meditar en cuanto podamos. Por el simple hecho de que no me gusta nada... El clima. Más que nada porque me puede joder el tema de... De los FPS y demás. Muy... Muy rápidamente. Dejémoslo así. Por cierto, que susto me he llevado hoy a... Al ver un vídeo de... De que hablaba un poco de... De Witcher. Vale, hay un nido. Hay un nido y un lugar de poder. Solo hay un ghoul, no puede ser. Puñete a la cámara. Vale. Vale. En la venta también, amigo. Vamos, bonito. Esa me la he comido como un gilipolle. Veis, tenemos golondrina puesta. Y... Dura. Dura bastante la... La poción y nos va a curar bastante vida. Ponemos una bombita. ¡Fight in the hole! Vale, hay un nido a tomar por culo. Una cosa que yo, por ejemplo, no sabía en su momento, es que los nidos... Bueno, no lo sabía al principio del juego, luego ya sí. Los nidos los puedes saquear y hay cosas bastante buenas. En su momento yo no lo sabía y pagué por ello. Pagué por ello. Vamos a venir aquí, luego iremos a la guarnición nifgardiana y... Vendemos a esta misión, seguramente. O lo dejaremos ya, no lo sé. Van a ser los cuarenta y tantos, casi cincuenta minutos. Va a salir otro ghoul, me da igual. Lobos. Vamos a intentar evitar... Esto me habéis hablado precisamente en un comentario, me habéis hablado de estos tocones. Pues mira, de puta madre. No me acuerdo del nick de la persona que me lo ha dicho, pero le estoy bastante agradecido. Es algo que no sabía. Me ha dicho que por los bosques y tal hay tocones de estos y que te... Y que te pillas cositas ricas. Tengo mucho miedo aquí. Como he dicho, no vamos a poder hacer nada contra los sumergidos que aparezcan aquí. Y van a aparecer. Ya lo creo que van a aparecer. O no, no sé. Si no aparecen, a mí no me va a saber quejarme. Pero yo diría que sí, que deberían aparecer. No hay ni uno, ¿qué dices? Pues mira. Pues mira. Nos vamos cagando hostias, además. Si no me aparece ni un sumergido, a mí no me va a saber quejarme. Pues entonces sí nos va a dar tiempo a hacer la misión con la abuela. La abuela. Puñetera abuela. Bueno, antes que nada, vamos a subirnos el perk que tenemos. El personaje. Lo he dicho, esto no podemos... Bueno, art es de tres niveles, sí. Así que art. Aumento de alcance de art tres metros. Esto mola. Esto nos va a venir muy bien. Porque derriba. O sea, hay más probabilidad de derribar. Necesitamos eso muchísimo. Porque la mayoría de enemigos cuando los... U, art causa daño. Mola. La mayoría de enemigos cuando los derribas los puedes matar instantáneamente. ¿Vale? Y eso, por ejemplo, para los sumergidos es el dios. Dios no. Lo siguiente. Lo siguiente. Con los sumergidos eso viene de puta madre. Pero de puta madre. Joder, las tormentas. Ya segunda vez que me toca meditar. Bueno, no voy a meditar. No porque si meditamos gastaré una botellita de alcohol para reponer golondrina y no quiero. Al menos no ahora. Vamos a meditar porque no vamos a ver un carajo. Joder. Ploink. Creo que cuando se termine de meditar hacer la regeneración, ¿verdad? Sí. Ploink. Me jodo un poco porque no quería que ocurriera esto así. No quería gastar una botellita de alcohol para nada. Pero bueno. Para que veáis bien todo, yo me sacrifico y gasto mis dólares en descansar. Algo se ha movido, ¿eh? ¿Algo se ha movido, eh? 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 Hola, puta loca. Digo, anciana. No tiene ni puta sentido la historia esta, en serio. Porque después lo sabía, ahí está, viene de mi camino. Entonces, me agarré la panía para proteger, ¿viste? Pero él solo le preguntó así, ¿verdad? ¿Algo se ha movido, por suerte? ¿Loylet berries o incluso un poco de calas? No, digo yo. Y tú debes ser correcto, que se ha movido en la noche con tanta locura. como tengo buen corazón se la dejé que buena eres abuelita que buena eres abuelita tengo otra sartén por dios traeme mi sartén la mejor historia de un brujo encontrar una sartén vale una sartén inmaculada esto lo podemos romper con art a tomar por culo y ya está no hacía más no hacía falta más pantal aquí pantalones de caza en 24 horas carne putrefacta justo lo que quería asusta lo que quería monóculo de plata no hacía más nada no hacía más nada no hacía más nada no hacía más documentos casi completamente quemados un poco de pieza todavía legible la sartén inmaculada hay que estará buena sartén ah vale esa sartén scrubbed clean no hacía más parece que el misterio no necesitaba la pan tanto que la sartén para hacer enca escribir letras me está diciendo las envidia no lo sé yo no solamente no diría quit onto a comer que todos los caras pero no a lo mejor está en la que está incómodo las que ten relative estas que sólo aunque no Muertísimo Tome para el camino Ahora nos da sus bragas Por si te sientes solo Y empezamos a vomitar todos Como putas cabras Dos potas andas como putas cabras Ocho de experiencia Que bien Manzana asada Madre mía que puta mierda Y pan La mejor misión De The Witcher 3 Sin duda Alguna Mejor misión Eva Hojas de cicuta menor Maceridonia Y bueno lo vamos a dejar aquí Al lado de la De la cabaña del cazador Que es en la misión en la que estamos La bestia de huerto blanco Es la única que nos queda Realmente Y Nos falta De cosas Por terminar Esto de aquí Que es el oso Que supongo que hasta subir A nivel 3 No voy a poder hacerle daño De verdad Los dos nidos Estos Que ahora ya podemos Destrozarlos Y las 3 cosas que hay aquí Que no sé Lo que son Creo que este era un Campamento de bandidos Estos seguramente serán También bandidos Y una vez hecho eso Mataremos al grifo Posiblemente lo haremos Todo en la siguiente misión Vale Bueno en el siguiente vídeo Perdón Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Yo estoy gozando Con esta guía Como un perro Y también sufriendo Como un perro Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego